Toca pasar al ataque. Pilotando, liberándome. Toca pasar al ataque. El reality show continúa. Toca pasar al ataque. Pilotando, liberándome. Pilotando, liberándome. Solicito apoyo a las unidades disponibles en la zona. Hay persecución de corredores callejeros en la contra. Unidades, respondan. Atención, unidades. Están serviendo al objetivo. Contacto visual, con el objetivo 3. Informan a los repuestos. Cuando esto cambie, lo harán rápidamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Central, necesito despliegue de un control. Solicitud de... No hay recursos disponibles. Otro 1044 ha entrado en su perímetro. ¡Mira informando! Estimulado con un 10-44 Inmovilizado con un 10-44 Redada en curso confirmada, resto de unidades respondan El sentivo va a toda leche, sigo tras él Central, necesitamos refuerzos, el sentivo nos está dejando atrás Recibido, solicitaré unidades para apoyarles, cambio Contacto visual con el sospechoso, código 3 Unidades tienen que neutralizar al sospechoso de inmediato A todas las unidades, perseguo a un 10-41 por golpe Un posible persecución de código 3 Un agente ha visto a un corredor e inicia persecución Unidad está en código 3, solicita refuerzos Central, necesitamos refuerzos Ocho con danos críticos De control delegada, es suficiente En el sospechoso intenta destrozar las unidades de persecución Piloto neutralizado, persecución de código 3 desmovilizada Informan de corredor inmovilizado Otro y desdijo Mirando al abismo Debería dejar una tarjeta de visita 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 Debería llevar matrículas falsas, cambio Este tipo nos deja atrás Control, tenemos unidades disponibles en la zona Nos deja atrás, necesitamos la ayuda para finalizar la percepción Continúen con el código 3, informen si el sospechoso cambia de posición El sospechoso acaba de dañar mi unidad Debería dejar una tarjeta de visita Debería dejar una tarjeta de visita Antes de proceder Este sospechoso nos da muestra a separar, mantengo la persecución Necesitamos apoyo, estoy perdiendo este tipo Asignada a todas las unidades en misiones no críticas Sospechoso ubicado Sospechoso ubicado, sigo trasero Un negativo al 11-25 No hay suficientes unidades en la zona El sospechoso va como un tiro, sigo tras él 10-44 inmovilizado y detenido Atención, hemos detenido al sospechoso 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 Voy en persecución de varios vehículos a gran velocidad por Laguna Rice Unidades cercanas, apoyadme Agente en persecución de corredores Unidades, respondan Un piloto asinistrado, un coche civil Nos deja atrás, necesitamos ayuda para cerrar esta persecución Recibido, continúen a partir de su última posición Informarían los refuerzos Sospechoso ubicado Central, necesitamos refuerzos para seguir a esos tipos No podemos seguirlos No podemos seguirlos Nuestra la opción No podemos seguirlos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El espiroto acaba de pisar una banda de clowns y pierde velocidad. El sospechoso acaba de rayar violidad. Las ruedas del espiroto se han vuelto a instar. ¡Atención! Unidades en persecución. ¡1044 ha rodeado el control! ¡Persíganlo y arrestenlo! ¡Atención! 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 ¡Central! ¡Necido despliego de un control! ¡Atención! ¡Desplicando un control por delante de su posición! Central, tenemos coches accidentados esta vía El virus ha eludido el control y sigue circulando a gran velocidad, cambio El control necesita apoyo aéreo Recibido, 1037 va en camino A todas las unidades, persecución de un 1041 en curso, agente solicita refuerzos Recibido, enviamos unidades para establecer un perímetro Recibido, 1037 va en camino La poli necesita un mensaje La competencia se recrudece La poli necesita un mensaje Tengo que superar mis límites La competencia se recrudece La competencia se recrudece La competencia se recrudece Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No quieren oír la verdad. Hora de mirar, Senna. Voy a llevar la rivalidad. No vale un segundo puesto. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!